Estas son las razones por que Javi hizo un gay ¿Qué hizo Sparrow? Son ciertas, no las conozco pero son ciertas Buenos días Javi Lu Ya, 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 ya tenía que levantar seguro Ya hay que levantar Para ver el OEF Para ver el OEF Está apagado Si, ¿no es lo que hay? Un teléfono de ese Estas hueveando anoche, verdad Nada Estas hueveando anoche Agarrame la guava ¿Cómo mierda? Ha 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 ha